En cierta forma, el adulto mayor siempre necesita algunas posibilidades de que hayan campos accesibles para poder uno estar escribiendo o estar dibujando. El adulto es muy dado de venir aquí al parque o buscan los parques para distraerse, conversar cosas de antaño, ¿verdad? Porque el adulto mayor tenemos muchas cosas de hablar, que hablar y expresarnos. En cualquier clase de parques siempre es necesario que hayan cosas que pueda uno llegar y sentirse cómodos. Este parque que hicieron frente al Banco Nacional, para mí ha sido uno de los que ha tenido todo lo que debe tener un parque. Porque usted sigue viendo a las personas adultas mayores en las mañanas sentaditos ahí en sus bancos, pero al mismo tiempo están los adolescentes jugando baloncesto y al mismo tiempo están las madres con sus niños pequeños y un servicio de sanitarios, una maravilla. Heredia ha evolucionado de una forma bastante, bastante buena. Y la verdad que para bien de la comunidad.